Lamento Boliviano por Luis Guillermo Pélez Cabrera para la República. La crisis ya lleva un par de meses y se desarrolla en lo que en Quechua se conoce como Iryuca, Aka, Ayuzca, Mamayacta. En Aymara lleva el nombre de Uiluca, Walha, Suyunacana, Marca. Y en Guaraní es Teta, Geaoregua, Borivia o en simple castellano, en lo que antes era la República y ahora es el Estado Flurinacional de Bolivia. Según los reportes de prensa, hay crecientes colas de personas frente a las oficinas del Banco Central esperan no comprar dólares, los cuales cada día parecen ser más escasos. Ya se acabaron los bancos privados en las casas de cambio y hasta en el mercado negro. Los compradores han tenido que contentarse con otras divisas, pero estas también se agotan. No hay euros ni pesos chilenos, ni siquiera soles peruanos. Banco Central insiste en que todo está ok. Nuestra economía es fuerte, solvente y estable. Anuncian en los comunicados de prensa, lo cual de por sí debería prender todas las alarmas. Cuando las autoridades monetarias tienen que salir a pedir calma es porque no hay absolutamente ningún motivo de estar calmado. No lo está, por lo menos el presidente de la anterepública y ahora Estado Flurinacional, quien le ha pedido al Congreso autorización urgente para vender 43 toneladas de oro de las reservas internacionales. Un gesto que no resulta precisamente tranquilizante. Como tampoco lo es el último reporte del Banco Central de febrero pasado y desde ese entonces suspendido que decía que solo quedaban divisas para dos semanas de importaciones. Lo que vive Buligna, Guarja, Suyunacana, Marca, antes conocida como Bolivia, es la cuenta de cobro del modelo socialista que se instaló en 2006. La misma que le pasaron a Venezuela en 2012 y a Argentina en 2018. La nacionalización del gas le permitió al gobierno de Evo y del hoy presidente Arce, su ministro de finanzas, exprimir hasta no más esa vaca lechera. Nunca hubo nuevas inversiones. Se derrocharon en la parranda populista 50 mil millones de dólares y no se abrieron nuevos pozos ni se cambió un tornillo. El año pasado Bolivia se convirtió en un importador neto de hidrocarburos. Con los bonos bolivianos a 2028 cotizándose a 0.52 dólares, nadie le presta un centavo al país. Si se profundiza la crisis cambiaria, se romperá la paridad fijada desde 2011. La moneda se devaluará masivamente y la inflación, hasta ahora contenida artificialmente, será brutal. El empobrecimiento inmenso. Los colombianos debemos prestar atención a lo que ocurre en Puligua, Acha, Alucica, Mamayacta, antes conocida como Bolivia. Nuestro gobierno comparte el mismo ADN de la dupleta Evo-Arce. El marchitamiento del sector de hidrocarburos por inanes motivos ambientales es un suicidio fiscal. El sector privado está siendo desangrado con regulaciones e impuestos. Aumentar la rigidez y el costo de la contratación laboral traerá más desempleo. Estatizar el flujo del ahorro pensional afectará la confianza de los tenedores de deuda nacional. Pero eso poco parece importar a Petro y compañía. El socialismo, como es bien conocido, funciona hasta que se acaba la plata de los demás. El socialismo, como es bien conocido, funciona hasta que se acaba la confianza de los tenedores de deuda nacional.